Gracias por ver el video. ¿Qué es la psicomotoría? Y me generaron problemas familiares, inclusive con relaciones, con todo lo que era mi vida, mejor decirlo, 75% de mi sueldo se iba a sustancias. Me quedaba con lo básico para comer, para medio vivir. ¿Qué es la psicomotoría? 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 ¿Qué es la psicomotoría?